Millones, millones Yo de kilos, kilos, tranquilo No lo entiende que este rapper no tiene rimas en el vinilo Yo voy por mi primer millón mientras a los rappers los vacilo Los vacilos porque tengo estilo, primo, como yo rapeo Tú no puedes hacerlo, tranquilo Si, tú eres un maricón, quiero reventar la radio de Colombia a Panamá Primer millón, no sé, eso es lo que quiero, camarada Los millones tenerlos debajo de la cama Y qué, si no pasa nada para que los disfruten Los hijos de mis hijos y sus camaradas Eso es lo que yo quiero, un millón Pa' gastarlo con todos mis compañeros Un millón, eso quiero Un millón de nivel y un millón de plata Pa' gastarlo en un cassette Última Y algo más, quieres más millones Pero tú no los conseguirás jamás Yo quiero millones que tengan la calidad Y si me gano mis millones Ah, este niño rata Claro que tú buscas toda la plata ¿Qué pasa? Por eso es que este seguidor te mata Claro hermano, por eso es que no consigas tu millón de seguidores Y un millón de todas las rimas Eso es más importante para mí Claro que sí Por eso es que tú vives en un mundo de frenesí Hermano, simplemente no la abusas Cuando utilizas una acción Tienes un millón de excusas Y eso es lo que pasa Y eso es lo que pasa Es la diferencia Entre este rapero Y entre esta señorencia Eso es lo que pasa Cuando yo entro en esta clase Tengo un millón de clases Pa' darte en estos compases Rico de puta Si no puedes entender Que tu milloncito debajo del almohado puede ver Pero no te sirve para nada Si no supiste nunca ahorrar Y te lo gastaste en la grada Tiempo, tiempo, tiempo Muchacho, muchacho Puro rap aquí Ahora viene lo siguiente Que es 4x4 Empieza Tracy James Y termina Yate Se llama Yate Porque ya te mate Así que siéntate Yate que, ya que que Ya que nada Este simplemente no me sabe nada Porque ya que no sabía ganar Ya te mato para nada Alzar la voz No explose mis compañeros Gritar No te hace mejor rapero Entiéndelo Pedazo de feo Que el grito Solo es arte Dentro de un museo Es que no hay que lo celebre Y no es que lo celebre Estoy gritando Porque en mi cuerpo Corre toda la fiebre Hijo de puta Es lo que no sabes Yo puedo gritar Todo el mundo Así me escucha Hasta el maldito Echave Que vero populismo En serio ya las vas a picar De listo En serio que es muy oscuro Pa' la edad que tienes Dar ahora que tirarás Algo más maduro Duro, maduro En esto te lo juro Tú quieres sonar en la radio Y eso es una payola Pero de todas maneras Hermano Esos son detalles Yo sueno en la calle Y eso me sirve mucho más ahora No, tú no te paras adelante En serio que yo soy Mejor contrincante Tú no eres tan under Yo quiero sonar en la radio Y soy tan calle Que me llevo el parlante Yo soy el parlante Eso se lo explico Eso es lo que hacía siempre El llorón de Kiko Llevo este balón Cuando yo no quería nada Porque sabía que a ti Nadie te quería Pero para nada No, pero eres malo En serio que te voy a hablar En tu jerga A ver si entiendes mano Creo que él es cubano Y es como Kiko Porque es envidioso Por los chavos ¡Tiempo! Ok Gente, acompáñenme Para la decisión de jurado La cuenta de uno Tres Dos Uno Se la lleva Yate Batallón, hermano ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!